¿Qué haces, Bobby, querido? ¿Cómo te va, Edu? Hola, chicos, ¿cómo les va? Muy bien, yo preocupadísimo. ¿Por qué? Por el ataque al Grupo Clarín, con bomba Molotov. Muy grave, muy grave, muy grave. Es horrible el repudio total y además el miedo de los periodistas. No, que esto no se transforme en una escalada de violencia a los medios de comunicación. Ojo, escalada de violencia incentivado por Ishi, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, la portavoz, Víctor Hugo Morales. Agregale todo lo que quieras. Todo el día fogoneando contra Clarín, contra los medios hegemónicos, contra la Nación. Víctor Hugo, yo paso. Por eso, por eso. Ya sabemos que el diario Clarín, con nombre y apellido. Bueno, mirá, la idea mía es esta. Si vos tenés la matanza, que es un foco de droga y de violencia. Y si vos tenés el sur, que ya es una guerra declarada. Pero el problema es que es una guerra entre civiles. Sí, bueno. Se están matando entre ellos. Pero también en Rosario, y también en La Matanza, y también en Capital, y también ahora contra los medios. Claro. Blanco, yo viví los 70. Por eso. Era esto. Hoy secuestramos a uno. Es lo que me decía recién la señora Yudice. Sí, ahora sí. Dice, acá está en peligro la paz social. Claro. Claro. Y además, fíjate que hay una premeditación y alevosía del gobierno a no hacer nada. Totalmente. O sea, mátense. A dejar hacer. Claro, mátense. Esto lo viví, Eduardo. Mirá, yo tenía 20 años cuando esto pasó. Cuando tenés 14 puede haber el mito de la guerrilla, pero cuando tenés 20 lo vivís como delincuentes, ¿no? A los motoneros, al ERP. Y yo lo viví y la verdad que es igual. A lo mejor en ese momento era mucho más digno porque había una locura fundamentalista del Che Guevara, el Mario Francés. Había hechos cercanos. Pero hoy cuando en el mundo no hay ningún hecho cercano, más que el odio que inoculó Cristina Kirchner. Es más, pero estoy, mirá, yo te podría firmar mi... Vení, doctor, mi tesis un ratito, que es, perdí... Bueno, es que explote todo. Esto lo pudro. Esto lo pudro. Y una vez me lo dijo un kirchnerista del brazo derecho de ella. Me dijo, ojo con esta. Porque estaba Néstor, mirá, no te quiero mentir. Me dijo, ojo con estos. Porque estos se tiran, no me olvido nunca, se tiran por el barranco pero con el pueblo arriba. O sea, estos no son, me tiro y me mato. Estos juntan a todo el país y lo vuelcan y los crachan. Por eso tampoco es casual que a ocho días de las elecciones, diez, ya están prendiendo fuego clarín. Porque vienen por todos. Es más, vienen por vos, vienen por mí. Hay listas, Eduardo. No, pero ya lo tengo claro. Lo tengo muy, muy claro. Estamos maravillosamente desamparados. Y tampoco es casual que Bielsa haya salido a favor de los falsos mapuches. Está en ello. Bielsa es Cristina directo. Ah, sí, claro, obviamente. Pero además, Bielsa es el pensamiento puro montonero. Claro, son montoneros. Mirá que resurgió Firmenich, resurgió, este que tiene nombre helado, Pérsico. Resurgieron todos. Tiene nombre de helado. Sí. Sí, es pariente. De la familia. De la familia. Pero él deja helada a la gente. Sí. Bueno, pero la idea es que realmente los asesinos de los 70, que nunca fueron juzgados, hoy están en el gobierno. No, vos fijate una cosa. No sé por qué se me vino la imagen el acto del otro día de la Plaza de Mayo. El festejo de la derrota. Y era muy impresionante. Perón terminó echando a los montoneros de la plaza. Sí. Los jóvenes sin verlos. El otro día me dio la sensación, cuando entraba Máximo Kirchner y compañía, que llegaban tarde al acto. Bueno. Fue al revés. Vos tenés. Los neomontoneros de ahora echaron al presidente de la Plaza de Mayo, de alguna manera. Bueno. Llegaron cuando el discurso había terminado, sin importarle el presidente. Se cagan en todo. Mirá, por curioso fui parte de la historia. Acá hay una historia magnífica, que habría que empezar a los libros llevarla, que es de los 70 hasta ahora, ¿no? De los 68. Después un ganía. Después un ganía. Y es maravillosa esa historia. Pero yo me acuerdo cuando fue la casa está en orden de Alfonsín, que nunca hubo un millón de personas en Plaza de Mayo, quiero aclarar. Hubo 120, 150 mil. Nunca entra un millón de personas en capital. Nunca todos juntos. No, sí, sí, con Alfonsín en la 9 de julio, pero es distinto. No, no. Yo estuve ahí. Por la Policía Federal, el cómputo eran 120 mil personas. ¿No fueron un millón? No entra un millón de personas físicamente. En la 9 de julio. En la 9 de julio. No, no, no. A lo largo. Cuando salgó la campaña. Tres cuadras. No, no entra un millón de personas. No eran tres cuadras, era mucho más. Pero bueno, está bien. No importa. No importa. La Policía cantó 120. Ok. En ese momento la Policía Federal cantó 120. No, no importa. Fue un millón. Cuando nos íbamos, que Alfonsín dio el discurso de Pascua, la casa está en orden. Yo tengo una imagen que no se me va más. Estábamos a la altura de la catedral nosotros. Nos íbamos y entraba el Partido Comunista. O sea, era igual. Yo vi la imagen de este pendejo. Cuando nosotros salíamos de la plaza, porque ya estaba todo pacificado, entraba el comunismo puteando a Alfonsín porque se había rendido. O sea, estas actitudes montoneras ya las conozco. Y fue la campaña más larga de la historia. Mirá vos, otra analogía. Cuando se cae Isabel, ellos decían, vamos a volver. Y volvieron. Cuando se va Macri, cuando gana Macri, me acuerdo de Cirecano, gritando por los pasillos de C5N, vamos por la vuelta, vamos a voltearlo, vamos a... gritando. Y ahora, si gana un presidente, salvo que pase algo que es muy terrible, porque están tirando demasiado de la piola. Hoy no es momento de partidos políticos. Mirá lo que pasó con mi ley. Hoy es momento de personas. Mañana te brota un facho. De verdad, con estos boludos que joden con nosotros. Mañana te brota un facho como Bolsonaro o más facho. Y de nuevo tenemos represión, violencia y muerte. Con la democracia no se jode, porque de ninguno de los dos, el lobo está muerto. La loba ya mostró el hocico. Pero ojo, que enfrente hay un montón de gente que tiene las bolas por piso. Mirá, un importante ministro de este gobierno dijo en una reunión privada, no hace mucho tiempo, nosotros estamos acá para renovar la mística de los 70. Me anoté la frase porque mirá, la tengo anotada acá. Y el principal enemigo es Mañeto y todo lo que representa. Fíjate que esto está terminando con las imágenes que vimos. Las nueve bombas Molotov contra el Grupo Clarín. ¿Viste los confites de M&M? Macri y Mañeto. Son los dos confites de estos animales. Además, les recuerdo algo que está pasando en Chile que nos contaban esta mañana la persona que tan fantástica entrevistó esta mañana, Eduardo, que se acabaron los partidos de centro. En el mundo se terminaron. Derecho a dos extremos. Derecho a izquierda. Ya estamos polarizados totalmente. Motivo por el cual... Sí, pero hay un peligro latente. Así como el virus está y decretó el gobierno que no hay más, pero el virus está, la gente está enfermando médicos. El virus está. La derecha no está muerta. Mirá lo que pasó con mi ley. Hoy aparece un pibe que es felicitado por Chile, por el gobierno, por el hombre que ganó en Chile, que salió a favor de Chile. Casto. Y bueno, estos tipos después van creciendo y son fundamentalistas. Pero lo que quería agregar a este discurso que entiendo y comparto porque es la realidad es que ya no hay balance, ¿entendés? No, no hay balance. O estás de un lado o estás del otro. No hay centro. Es más, hoy no existe ni Macri ni Bullrich porque son palomas y halcones. Los halcones no son tan halcones y las palomas no son tan palomas. O sea, no los queremos. Queremos un tipo que venga y le diga basta. Basta al que mató al pibe al futbolista, basta al que mató al que os quiero, basta al que te va a matar a vos y basta a vos, vamos a los otros. En Chile lo que se votó fue entre orden o incertidumbre. Y esto es incertidumbre. Bueno, por eso. Vos fijate que tenemos... Pero el pueblo que votó en Chile, orden, orden, no hay incertidumbre. La gente quiere vivir en paz. Pero obvio, la gente quiere vivir en un país. Aquellos que soñaban con la vía del centro, con la avenida del centro, y se abría al centro. Eso es una chánchara. Mirá, la gente tiene ganas de ir, la gente tiene ganas de ir, porque viste, te acordás que hablaban de la gran avenida del centro. Por eso, a eso me refiero. La gente quiere ir por Carlos Pellegrini o por Cerrito. O por Cerrito, por la 9 de julio. Por la 9 de julio no quiere ir. Es que la 9 de julio está tomada. Pero la avenida del centro está tomada. No puede pasar por la avenida del centro. La avenida del centro no sirve. La ancha avenida del centro no existe. La gente quiere ir por Cerrito o por Carlos Pellegrini. Esto es como el malo del barrio. Yo casualmente estaba escribiendo la editorial de esta noche, La Chusma. ¿Vos no te das cuenta que hace 20 años somos perseguidos con el auto que tenés, la casa que tenés, dónde vacacionás, qué te pusiste, dónde estás? Somos perseguidos por La Chusma. La Chusma de C5N, La Chusma de Radio 10, La Chusma de... Hoy el doctor sin hijo y Mañeto lo va para allá y Macri, todo el día, todo el día. Porque ellos son... Sí, sí, repiten, repiten. ...guebelianos. Es lo mismo que yo diga... ...que esta mañana. Es lo mismo que yo diga... Al final imponen una mentira. Un dogma. Cristina Kirchner laburaba en un cabaret en La Plata. Cristina Kirchner laburaba en un cabaret en La Plata. A la tercera, dice, ¿Esta es la que laburaba en el cabaret en La Plata? Ellos usan el método que... Miente, miente que algo queda. Pero, pero, este es mi miedo de hoy. Ayer fue feriado y no había mucho que decir. Mi miedo de hoy con Clarín es que el poder de los medios, que no somos nosotros, porque quedamos como lo más coherente, el poder de los medios te haga crecer un facho de derecha. Y si crece un facho de derecha, esto se va a la mierda a todo, porque no aguantamos dos guerras civiles. Una fue en el 70 con miles de muertos. ¿Un facho de derecha o un facho de izquierda? No importa. No, un facho de izquierda tenemos que Cristina. Olvidate. 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 Maduro, toda esta merza en la mugre de la izquierda. Y un pueblo de 70% de habitantes que dice, yo quiero vivir como en Estados Unidos. Yo quiero cruzar la calle que no me atropellen, no quiero que maten a mi hijo. Lo que dijo Manuel Azunrat, lo que dijo Manuel hace un rato, 90% de los chicos de la gente que nace pobre en Argentina muere pobre. Obvio. 90%, 9 cada 10. Uno sale. Yo hablé con gente de la Villa, amigos míos, que iban al colegio conmigo. Esto es lo que les da a estos gobiernos. Una vez el gordo Núñez me dijo, tiene una remisería en la Cava, era compañero de banco. Me dice, con este gobierno es de mierda. Le digo, disculpame Núñez, cuando hace 60 y pico de años iba al colegio conmigo, primer grado. Me acuerdo que te regalábamos los guardapolvos nosotros. Ya eran pobres de la Cava. Y tu abuelo era de la Cava, que había venido al interior y era de la Cava. O sea, no te inventó el gobierno. Los pibes no pueden entender de la Villa que los trajo Perón hace 70 años, los enchufó por cantidad de votos y los siguen usando los peronistas. El famoso, y esa frase ya la voy a patentar, al más sigo de pobres. Criemos pobres y los cortamos cuando hay elecciones y llenamos los floreros. Entonces, por favor, después acordate que va a aparecer y van a decir lo boludo no lo dijeron. Vamos rumbo a mucha sangre y mucho odio en la Argentina por estos inconscientes que no saben gobernar y por una delincuente que está encerrada a ver cómo tira nafta a Clarín. Ahí está. A ver cómo le tiran las bombas de fuego a Clarín. Chau querido mío. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau. Chau.